Vamos a hacer el pavo así. Muy bien. El pavo, les cuento algo básicamente importante. Hoy los pavos que pueden encontrar en el súper, muchos de ellos, depende de la marca, vienen con un termómetro puesto acá para que no lo sequen, que se cocine, y por el otro lado vienen preparados con un aderezo, con un condimento. Si vos le pones sal, vos decís, compras el pavo sin saber, le pones sal por afuera, sal y yo queda saladísimo. Si es el pavo que ya viene preparado, ¿cómo me doy cuenta? Porque no me avivé. Uy, Ariel, ya lo había sacado del paquete ni me avivé. Mirá, vení, enfocame acá. Enfocame acá. Pero enfocá mucho si podés hacer foco, que tiene como unos cortecitos en la piel. ¿Se puede llegar a ver esto o no? Pregunto. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, como unos cortecitos. Sí, ahí se ve. A ver si lo puedo girar. Ahí. Sí, ahí se ven, ahí se ven perfecto. Bueno, ¿ves todos estos cortes que tiene por todos lados? Bueno, por esos cortes pasa por una máquina, la pincha, ¡fum! Y le manda el condimento adentro. Entonces, si tiene los cortes, está condimentado. No lo condimentes vos. No digo que feo ni nada. Son ricos, no quedan secos, está todo bien. Te aviso que no lo condimentes vos porque sonaste. Le decís, esto está resalado, se me fue la mano. No, no tenés nada que ver, no le pongas nada. Ya viene condimentado. No se secan, está todo ok, pero no lo condimentes. Yo lo aromatizo, que es distinto. Cebolla. El pollo. Ajo. El pollo con una alita. Laurel, tomillo. El pollo con la patita. El pollo con dos patitas. El pollo con la colita. El pollo con el piquito. Usted me está mirando mal, Rinaldi. ¿Qué le pasa? Yo no dije nada de David. No, no, por el pavo. Bueno, mire mi pavo, Rinaldi, ¿eh? A ver. A ver. Agarro el rabo, dejo caer los hilos, envuelvo las patas. Esto es nada más para que se cocine mejor, más parejo. Bien. Ajusto que se crucen las patitas. Ahora, a este, voy a, ¿vieron las alitas? Las dejo tal cual y las pongo atrás tomando sol. Tomando sol es así. Para atrás. Y como cuando uno hace... Claro. Tomando sol. Exacto. Tomando sol ahí. A este muchacho. ¿Eh? ¡Ah, ya! Esta se reveló. No se va a revelar. No quería. Yo le quiero comer. Ahí. Le marco, entonces, la cintura, ¿ves? Ahí. Marco la cintura. Doy vuelta. Y ato acá atrás. Fijate. Ahí. ¿Vieron que acá tiene la piel? La idea es que se enganche la piel acá atrás. Pero si yo la dejo así, a la cocción, ¿qué hace? Se vuelve para adelante. Estas cositas de enganchar la piel acá, se hacen siempre con un pollito, con el pavo tradicional, el que no está, el que no tiene todo el condimento. Yo lo engancho acá. ¿Por qué? Porque se trata de tapar el hueco de acá adelante, cuando lo cierro, de taparlo acá atrás, para que quede hermético y que todos los aromas que yo le puse adentro, la cebolla, el laurel, el tomillo, el ajo, empiecen a calentarse, producir vapor aromático y en vez de escaparse por el agujero del cogote y el que tiene en el vientre, en la parte baja del vientre, quede adentro y empiecen a perfumar la carne. Ese sería el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar y vamos a hacer. Primero, tabla amarilla. Me lavé las manos, siempre. Me lavé las manos, toqué un pollo o un pavo crudo. Agarro el pavo, yo lo enfríe, lo cociné, lo enfríe y punto. Entonces, vamos a ir haciendo diferentes partes. Una, pavitos, directamente. Puedo sacar las patas. Ahí. Las patas son las que vamos a utilizar hoy para hacer, ¿qué? Les dije, ensalada de pato y aparte de la ensalada de pato, las vamos a utilizar para hacer unos sanguchitos. ¿Qué dijo la señora locutora? Sanguchitos, había dicho. Ah, sanguchitos, sí. Discúlpeme, no la había escuchado. Entonces, vamos a ir pasando el cuchillito para sacar las supremas. Así. Ojo que hoy, antes, los pavos que habían, las patas eran muy, ¿qué? Tenían demasiados tendones, etcétera, y entonces no se utilizaban demasiado. Hoy en día, las patas son tiernas, está todo bien. Las salitas son un vicio. Tienen mucha carne también, mirá. Te muestro, ¿no? Fíjate. Tienen cantidad de carne. No, ¿les puedo decir? Tremendo. Es muy rica la carne del pavo. Atenti con la sal, por algo te lo digo. ¿Sí? Sí. Si son los pavos que están condimentados, atenti con la sal. ¿Estamos? Sí. Bien. No le pongas, lo que yo te digo, no le pongas nada de sal. No. Nada. Vos te vas a avivar cuando lo hagas, a ver si tenía razón, Ariel. Ariel. Estas, el alita, ahí, pata, ala, pata, ala. Este me dedico, si querés, a sacarle toda la carne que le quede y demás. ¿Para los sándwiches o para las ensaladas? Un plato que puedo hacer directamente. ¿Le puedo dejar la piel o sacársela? ¿Lo deciden ustedes? Se la sacaste. Sácasela, me grita. El que lo quiere con piel, va con piel. El que lo quiere sin piel, sin piel. Vamos a ir fileteándola. Mirá. Voy cortando. Sí, fetitas. Este nunca más queda seco. El pavo, no sé. Yo creo que fue una cuestión cultural, que no consumimos tanto, y tal vez porque sale unos mangos más. Pero es una carne riquísima. La gente tiene la tradición de los pavos antiguos, que eran muy secos. Si le querés sacar la piel, se le saca la piel, ¿eh? Mirá. ¿Se ve? Más vale. Si le vas a sacar la piel, se la sacás antes de filetearlo. Sí, así. Agarrás, retirás la piel y después lo cortás. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ir cortando. Entonces, directamente, puedo agarrar, colocar pavo fileteado. Ahí. 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 Sí, yo le voy a dar carne así. Usted, chino, está pedigüeño a morir. Es navidad. Es navidad. Es que le... Bueno, fileteaño también. Qué navidad, ya. Ahí. Bueno, pechuguita. Ahí está. La voy a dejar ahí. Miren, agarro un recipiente. Fíjate. Alcaparras. Fíjate la salsa, es muy piola. Alcaparras. No tenía alguna... No tenía palta. Palta. Muy bien. Alcaparras palta. ¿Sí? Porque es como un bistelto, la salsa del bisteltoné, pero distinta. Palta. Ahí. Fíjate. Esta es la salsita, ¿eh? Anchoas, no te guases. Ya está. Ponés cuatro, cinco, seis, le ponés las alcaparras, además queda salado. Si vas a poner mucha alcaparra y anchovas por el sofanático, lavalas. Te lo digo. Si no, aunque no le pongas sal, queda salado. Bueno, bisteltoné. Atún. Este es de lata. Si es al natural, está bárbaro. Si se enés en aceite, bueno, lo podés usar también, no hay problema. Mayonesa. Mayonesa. Bittletoné es sinónimo de mayonesa, ¿eh? Les digo, para que no les queden dudas. Ahí va. Bueno, mayonesa. Bueno, mayonesa. Cremita. Crema le pueden o no poner. A mí me gusta. ¿Cómo le queda? En tus manos está si le pones un poquito de ajo o no. ¿Sí? Desde ya. Esto es la base, también es la palta. Queda muy rica con el pavo. Está muy buena. Miren. Yo muchas veces, para no, viste que hay gente que por ahí le pones, uy, no, me arruinaste el pavo. Una es hacer dos fuentes. La otra es directamente todo el aderezo en el centro. Porque entonces, alguno que no le guste, que no pueda, no, me estoy cuidando, no puedo comer con sal. Si no puede comer con sal, tu viejo, vos, no podés comer este plato. Si estás muy estricto, ¿por qué? No podés comer este plato, básicamente, porque no podés comer este plato, porque básicamente tenemos el problema de que las alcaparras, las anchoas, el atún, todo tiene sal, a no ser que sea libre de sal. ¿De acuerdo? Ahí. Sí. Ahí. Huevitos de codorniz. Ahí está. Sí. Los tomatitos. Ya, eso, querida. Ahí. Este es el primer plato pavo toné con palta. ¿Les gusta? Excelente, excelente. Este va a ser. Divino. Número dos. Las patas del pavo. Esta ensalada se llama Alexandra. Fíjate. Uvas. Uvas que las corté a la mitad y les saqué la semilla. Hay uvas sin semillas. Sí, también. Uvita. Pero no había un chino. Piña. Guananá. Ahí. Un poquito de pera. Y un poquito de manzana. Verde. Esa es la fruta. Manzana verde, porque ahí se siente más. Unas nuececitas que pueden ser pecan. Unas almendras. Y le pongo hojas de apio. Son fuertes, no le pongas un montón. En este caso lleva mayonesa y crema. Este aderezo se llama aderezo chantilly. 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 Chantilly es un hombre que tiene una joyería. Usted compra todas joyas. Es un inspector. Usted es chantier. Parecido. Aderezo, crema y mayonesa. Un amigo mío la va a mezclar acá. Y yo ahí la termino en un segundo. Mezclarla. Chicos, ¿vieron los pancitos? Sí. Estamos deseándolo desde hoy. Esto yo me acuerdo cuando era chico que lo comí en un lugar y nunca más. Y es simple. Y decía, qué ricos esos sándwiches. Me quedó el recuerdo para siempre. Mirá dónde está el negro sentado. Siempre ubicado. Está enojado el negro. Siempre. Cuidado que hablo. Hablo. Meta para lares. Creo que lo miran del primer piso. Digo, algo se funde todo acá. Está ofendido. Está ofendido. Bueno, chicos, miren esto. Los pancitos. All the night. Bueno, yo lo tengo. Yo lo tengo. Bueno, mirá. Te morí muerto. Fijate este pan. A mí el que me gusta es así. Apenas mayonesa. Una vez que está la mayonesa. El pavo. Ah, tengo otro. Perdóneme. El pavo. El que cortaste. Se robaron el pavo. Se chorían el pavo. Sí, con la que no sale nadie, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el pavo que él cortó en rodajas? Se lo robaron. No, no, no. No, no. No, no. Ahí está. Pavo. Sí. Puede ser con blanco de pavo. Claro. O directamente con lo que uno pueda conseguir. ¿Esto qué es? Esa es la parte negra. Yo te había guardado un bien en un pavito, pero está todo bien. Entonces le ponen el pavo. Abundante pavito. Sí. Ahí. Una vez que está el pavito, le ponen tomate. Tomatito. Sobre el tomate, si es el pavo que no es preparado, pero es esto. Si el pavo ya tiene sal, no le pongas sal sobre el tomate que larga mucha agua. Fijica. Y después, directamente, esta es la tipo muzarela. Muzarela. Esto, muzarela o no, vos lo decidís. Y el último es, si no, agarrás pavo picadito, zanahoria, un poquito de curry y pasas de uva. Este es onda más mediterráneo. Lo mezclan, le vamos a poner mayonesa a un pancito y se lo vamos a colocar. ¿De acuerdo? La ensalada Alexandra, una forma de presentarla es una forma de vestir una bandeja. Es con unas hojas de chuga, algo que pueden hacer todos, que están disponibles en los hogares y demás. Porque es fiesta. Ponen la ensalada Alexandra, que es muy fresca, es muy rica. Ponés la ensalada Alexandra. Le ponés las nueces por arriba. A veces, ponés poquitas adentro y te haces más... Mirá la cantidad de nueces que tiene vos afuera. ¿Eh? Pero de alguna manera las estás luciendo y a todos les va a tocar alguna. ¿Sí? Si quieren, unas almendritas y las nueces por afuera. Y tenés una linda ensalada que la podés levantar. ¿Sí? Directamente con un tomatito. Sí, por ahí. Tomatito chern. Tomatito chern. Chicos, ¿qué digo? Que el biteto de pavo en la ensalada y las trenceras hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¿Por qué? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¡Ah, te tenés que ir a mí! ¡Ah, te tiene miedo! Bueno, ensaladas diferentes. Este es el que es. Ah, pavo picado, un poquito de mayonesa, curry, las pasas de uva picaditas y a comer. Señores, gracias a la mesa por estar. Hoy platos con pavo para disfrutar. Variedad de sanguchitos.